Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Zenon Nuestro último baile, el video nuevo que ha sacado él, así que nada, comencemos con este video ¿Y qué le digo yo ahora si tengo tantas ganas de llamarla? No son horas, el cajón ya vacío, en mi dora es la pistola, apuntándome a mí mismo, castigando mis euforias Oye, que quiero verte, que no es tenerte, te lo juro que por ti yo muevo el mundo, lo Julio Verne Pido un deseo y no llevas suerte, la suerte es la constancia y los huevos que le eches Wow, ya van segundos y es brutal, es que realmente es serio, es en serio, ser constante y los huevos que le eches Lo tengo chica tal como pediste, la canción más escuchada de mi disco es la triste El alma sigue rota y el pájaro encerrado ya no vuela porque sabe que si lo hace le disparo Un chiste como el que ahora yo parezco, siguiéndote en la pista con alpiste y sonajero El mundo entero verá lo que te quiero hasta que todas esas hadas terminen en cementerios La chica que está bailando el tema, increíble, baila muy bien Me recuerda a otro video que he visto alguien así No diré el nombre para no generar pleitos, pero las tomas que tiene y cómo están bailando O sea, ahí en ese bosque, no sé qué será ese lugar, pero es increíble Yo no te corté las alas, tú querías este asfalto, bienvenida inspiración, cuánto tiempo te he extrañado Estaba yo pensando en sus tacones y sus labios, en la forma tan estúpida en que le hice daño Me cago en todo, qué puta rabia, perdemos sin querer y sin querer vuelve la magia Puedes decirle a ella que no sea como yo, tantos discos ya sacados y no sé nada del amor, odio Wow, no sé nada del amor Es que a veces pasa eso, uno puede hablar sobre el amor o puede cantar sobre el amor Y es como que uno mismo no sabe qué es el amor Por cada vaso que me bebo, echo de más a alguien que ahora mismo ya no tengo El vaso está vacío o medio lleno, ya no sé ni lo que quiero ni a mí mismo ya me creo No quise hacerlo, no, yo no quería la misma tontería cada hora y cada día El corazón de Tony Stark también se oxida, yo no bebo pa' olvidar, yo bebo cuando me olvida ¡Wow! Nada será igual que ayer El color del videoclip me ha encantado Porque es un color marroncito Tirando a sepia Es increíble las tomas La letra, la música La chica bailando Increíblemente brutal Pero me dejó un tanto Confundida porque No sé si le hablaba a la inspiración O a una chica en sí No sé A mí se me hizo que le hablaba a la inspiración O puede ser a las dos cosas Pero para mí más a la inspiración Porque había dicho que Como que ya no estaba en la inspiración Y cuando volvió, gracias por volver El estribillo, una bomba Realmente me ha encantado demasiado Gracias Zenon por salernos Otro tema más Y no tengo más nada que decir Me ha encantado, es brutal Un 10 de 10 Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye